bienvenido bienvenido a otro vídeo más me encuentro en un lugar ahí hay ahí hay que que encuentre un lugar que antes era muy peligrosa que mantenían los bichos de las pandillas en este lugar se mantenían los hipotes de los pandilleros aquí vamos a mostrar en este momento el lugar más peligroso eso antes bajante antes de que pusiera el régimen de excepción la y bukele acá era el lugar más peligroso en este lugar acá se mantenían los hipotes era bien peligroso venir por este lugar acá era bien peligroso es peligroso venir por este lugar porque acá no se podía entrar antes 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 de que la y bukele pudiera el régimen de excepción no se podía entrar a este lugar no pueden ver como como era de solos acá tenemos el río venga por este lado acá acá donde se mantenían los hipotes uno no podía venir a bañar porque era muy peligroso ya tenemos el río este río río amayito acá se junta con el río san francisco acá es la unión de río este río san francisco y río amayito aquí se unen los dos ríos muestra vamos a ver acá lo vamos a mostrar donde se unen los dos ríos acá se unen los dos ríos acá por este lado este lado muestra ese río que viene allá es el río san francisco allá es el río san francisco y este lado este otro río que viene acá es el río amayito el río amayito con río sarco se unen acá acá es el río amayito con río sarco y acá enfrente el río san francisco río san francisco a este lugar vamos a caminar más para allá podemos ir a mostrar el lugar donde en verdad donde estamos caminen para allá póngale pausa pausa en este momento me encuentro acá nos encontramos en parque acuático en las cascadas esta es la piscina olímpica muestra la piscina esta es la piscina olímpica de aquel parque acuático en las cascadas más lejos más lejos más lejos más lejos más lejos a esas habitaciones que las alquilan este parte aquí las alquilan vamos a mostrar las habitaciones estas llamamos pero a investigar cuánto cuesta el día acá cuánto cuesta el alquiler acá de estos de estos lugares habitaciones para que ustedes puedan venir este estamos llegando a la piscina de niños donde están los toboganes muy bonitos toboganes esta es la piscina piscina para niños muestra la piscina para niños tiene tiene como una profundidad es como de 70 centímetros esta piscina para niños piscina para niños tiene una profundidad como de 70 centímetros ya esta es la piscina ya esta otra piscina si honda esta piscina tiene como una profundidad de acá tiene como como acá tiene como uno uno sesenta uno setenta en la parte de acá bueno muestre para allá allá todo cómo va a ser de parte el parque acuático las cascadas ubicado en hacienda san cayetano haciendo san cayetano kilómetro 70 carreteras santa ana metapán stack parque acuático las cascadas tres dólares le cobran la entrada tres dólares le cobran la entrada y hotel hay hotel hay hotel hay hotel ya vamos investigar cuánto cobran el hotel con el pausa